El capitán de Aeroméxico, Enrique Galeano, compartió su vivencia al ser el elegido para pilotar el avión que llevó al Papa Francisco de Ciudad Juárez a Roma. Es la culminación de tantas emociones, de tanto estrés, de estar alerta, de cuidar cada detalle para que todo saliera. Ha sido la mejor experiencia que he tenido en mi carrera como piloto aviador. El aviador platicó que la invitación provocó en él una serie de emociones, además de que ha sido un mayor compromiso para que todo saliera bien. Desde que te invitan a hacer el vuelo, la Dirección Ejecutiva de Operaciones y Mantenimiento, a todo lo que hay detrás de este tipo de vuelo, pues sí hay muchas historias, hay mucha logística, hay mucha seguridad por tratarse de un jefe de Estado. Hasta que llegas, estás en Ciudad Juárez y de repente te avisan que su santidad ya está subiendo las escaleras y viene al avión. Ahí es donde yo creo que es la culminación de tantas emociones, de tanto estrés, de estar alerta, de cuidar cada detalle para que todo saliera como estamos acostumbrados a hacerlo aquí en Aeroméxico. Enrique Galeano, quien lleva 18 mil horas de vuelo, dijo sentirse orgulloso de ser parte de la aerolínea oficial encargada de transportar a personajes como el representante de la Iglesia Católica y en su oportunidad al presidente de México. Aeroméxico es una gran organización. Generalmente uno ve en este tipo de vuelos a lo mejor a la tripulación técnica, de la tripulación de cabina, que somos los que vamos a aparecer en la cámara, pero detrás de esto hay toda una infraestructura de los departamentos de seguridad, de los departamentos ejecutivos, de todo lo que es mantenimiento, despacho y control de vuelos. Entonces toda una estructura que hicimos lo que hacemos todos los días normalmente en cualquiera de nuestros vuelos, nada más siendo muy cuidadosos en los requisitos especiales por parte del Vaticano y del Estado Mayor Presidencial. Sin duda, dijo, es la experiencia que le enseñó a sonreírle a la gente, a escucharla y ofrecerle tranquilidad, pues el Papa Francisco siempre lo hace. Tiene una sonrisa para todos y una capacidad de escucharnos impresionante. O sea, la primera impresión cuando sube al avión y llega a la cabina se le notaba cansado, se le notaba fatigado porque sí había tenido una jornada muy intensa de trabajo en esos días, pero llega con la misma sencillez, saluda, sonríe y un detalle muy especial es que se mete a la cabina a saludar a los primos oficiales. Pese a ello, lamentó que su mejor experiencia en la vida haya sido un momento efímero. Pasó demasiado rápido, que yo creo que a lo mejor si tuviera otra oportunidad, a lo mejor la aprovecharía un poquitito más, porque fue todo tan rápido, porque era llevar a su santidad de regreso a su casa. A lo mejor ciertas cosas que en ese momento no pensé en decirles, ahora sí se lo volvería a decir, ¿no? Con información de Pamela Cruz y Verónica Torres e imágenes de Enrique Romero, Notimex.